Música Nosotros nos encontramos en el gimnasio con galáctico tras una gran función que acabamos de ver Dogman el día de ayer se toca una lucha mano a mano muy lucha en contra del papillón el día de hoy otro mano a mano en contra de estrellas el día de hoy antes que nada agradecerles por todo su apoyo todo lo que me han brindado en mi carrera me los tocó perder pero hoy vengo a mi casa me lo motivado y muchas gracias a toda la gente que me apoyó a la que me va a seguir apoyando no hay muchas críticas pero aquí tengo algo que muchos me van a desear ¿En especial a alguien que se lo quieras dedicar? A toda mi familia, a la pública, a nuestros amigos, a mi profesor, como lo he dicho, ya se demostró que las dos fuerzas fue la gran maestra. Una gran lucha, a Barcelona te llevó todas las luchas en Barcelona. Así es, la fuerza fue la fuerza del profesor, pero bien dice, lo que bien se aprende no se olvida, muchos nada más piensan que yo vengo a golpear o a rodear, pero no, también se lucharon y se acabó de demostrar que es mejor que con mi maestro. Él me enseñó, ya vieron que no nada más se pegar, también se luchar y sé meterme en donde me digan, el terreno que me lleve y yo les voy a responder. Bueno, pues felicidades, el tiempo que toca ganar, ayer lamentablemente que es la otra tarde que yo, pero pues aquí está la calidad y que es aprendida. Muchísimas gracias, las lecturas entre nosotros y pues aquí está para que vengan los retos, para quien guste, vamos a aceptar lo que ellos quieran y lo que quieran. Muchas gracias, Rosario. Felicidades.